Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa de diálogo bíblico. Estamos contentos de estar con ustedes en este día, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grado saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. En este avance de lo que es misionar, los misioneros, nos hemos encontrado con muchos personajes, personas que estuvieron en lugares extraños, ajenos, exiliados, pero predicaron el Evangelio y ahora nos encontramos cómo viene el resultado de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, especialmente en Pedro, que actuó como uno de los grandes misioneros a los gentiles, aunque también está Pablo, pero vamos a considerar algunos hechos puntuales acerca de este Pedro, impulsivo, pero que se transformó realmente en un maravilloso misionero a los gentiles. Hechos 2.38 Hechos 2.38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya está dando una indicación en la última parte que tú le diste ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Exactamente. ¿Quiénes estaban allí presentes? ¿Quiénes eran? ¿Solamente judíos? Había una diversidad, ¿no es cierto?, de etnias, de razas presentes, por lo menos habían venido a alguna cosa a Jerusalén, un momento muy oportuno. Bueno, recordemos que este es el discurso de Pedro después de haber salido del aposento alto. Pedro dice, los discípulos estaban allí por temor a los judíos, pero cuando ellos lograron estar no solamente juntos, sino también unánimes, ahí descendió el Espíritu Santo y ellos ahí salieron y predicaron. Y este fue el discurso que tuvo el apóstol Pedro. Y él proclama la salvación a los gentiles. Antes, algo que yo creo que él nunca se hubiese imaginado siquiera, no se le hubiese pasado por la mente, lo que iba a llegar a aceptar. Porque, recordemos, bueno, más adelante vamos a ver el incidente que tuvo Pedro, donde el Señor le mostró que no debía hacer acepción de personas. Ahora, la indicación de Jesús, allí en Hechos 1.8, dice, Pero recibiréis poder, y esto es muy importante, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Nota que está colocando a Samaria puntualmente, y Samaria no era considerado dentro de los límites del judaísmo. Bueno, Judea en realidad es donde estaban todos los judíos. y el Evangelio tenía que ser proclamado a todo el mundo. Y eso es lo que está haciendo Pedro, de alguna manera, no directamente, yo creo que no lo pensó así, pero estaba tanta gente, cuando uno lee con detención, se encuentra quienes participaban en ese momento. Allí en Hechos 2.5, justamente dice, Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Incluso tú recuerdas que en algún momento dijeron, oye, estos son judíos, podríamos decir, estos son chilenos, entendemos en inglés, en francés, en italiano, ¿cómo será? Fue un milagro del Espíritu Santo para que... Bueno, ahí tenemos nosotros el verdadero don de lenguas. Hay quienes hablan en lenguas, pero dicen dos o tres palabras solamente, que no la entienden ni ellos. Aquí había una necesidad, el Espíritu Santo no fue dado para demostrar, o sea, yo no necesito estar demostrando que tengo el Espíritu Santo, entonces para demostrarlo yo hablo en lenguas, para que vean que yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo no uso el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me usa a mí. Entonces, cuando se manifestó el Espíritu Santo, era porque había una necesidad, había personas de distintas nacionalidades, aunque todos eran judíos, pero hablaban distintos idiomas, y había la necesidad que ellos escucharan el Evangelio. Por eso que los discípulos hablan, y se produce el milagro este, que ellos hablan en los idiomas, y dicen, ¿cómo es que nosotros lo escuchamos en nuestro propio idioma? Incluso el versículo 9 del capítulo 2 de hecho dice, Pardos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judía, en Capadocia, en El Ponto y en Asia. Y enumera una serie más de lugares, muy distintos a los de Judía, puntualmente a los judíos, y ellos están entendiendo el mensaje. Algunos creen que este, o lo catalogan como el Pentecostés de los gentiles, porque se produjo realmente un vuelco grandioso, una conversión maravillosa, después del discurso de Pedro. Pero ya no era el que estaba escondido, sino que era el que hablaba abiertamente, y habló a los gentiles. Interesante algunas cosas que se hablan de este mensaje. Tú decías, estaban atónitos, maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque incluso pensaron que podían estar, de alguna manera, embriagados, pero de mañana era medio complicado. Y Pedro sale al paso y da su potente discurso. Incluso algunos se burlaban, diciendo, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, y aquí aparece el Pedro, el Pedro que antes usó ese carácter que tenía, lo usó, voy a decirlo malamente, ahora lo usó también para predicar el Evangelio, poniéndose en pie, con los once al sol a vos, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea necesario, y oíd mis palabras. Y aquí aparece el discurso, un discurso de la entrega del verdadero mensaje, qué había ocurrido realmente, por qué ellos estaban en este momento haciendo esto, y por qué le estaban escuchando. Más esto es lo dicho por el profeta Joel, y aquí hace la hilación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento habló acerca del Mesías, y ahora se cumplió exactamente como lo había dicho. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Dice, y en los postreros días, dice, Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. O sea, se estaba cumpliendo en sus ojos la gran profecía de Joel. Bueno, fíjate, ahí en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, cuando Él se despidió de los discípulos ahí y luego ascendió al cielo. Le dice, Me seréis testigos. Aquí estaba, podríamos decir, la gran comisión. Y la gran comisión encontró su primer cumplimiento al día de Pentecostés, cuando ellos salieron y predicaron a personas de todas naciones. Entonces, aquí el Señor, mediante el Espíritu Santo, utilizó a los discípulos para llegar al corazón de esas personas que estaban escuchando, que necesitaban escuchar, tanto como lo necesitaban los apóstoles y tanto como lo necesitamos nosotros. Y yo me imagino que después que volvieron estos, llevaron el mensaje a muchos lugares de donde habían venido. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Qué revela la historia de Pentecostés acerca de nuestra absoluta necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué lección podemos hacer a fin de estar más sintonizados con la conducción del Espíritu? Piénselo. Que el Señor los bendiga será hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!